hola qué tal hola en el vídeo de hoy vamos a hacer este muy bonito estas cosas líneas líneas que se mueven ahí a lo loco un trazo que dieron un brillo y lo vamos a hacer con un plugin gratuito vale entonces como siempre tenemos una nueva composición le ponemos un nombre final y nueve de mil ochenta segundos perdón 30 segundos y control y generamos un nuevo sólido y vamos onda uno muy bien control y aceptamos vamos aceptado y vamos a poner la pluma y hacemos unas rayicas que bien que estas muchachos vale pues ya tenemos nuestras rayicas en la descripción el enlace para descargarlos el plugin si no lo tenéis down below in the description y ahí si encustomáis core si le dejáis a layer mask he visto que bien pues eso te aplica el glow este del saber sobre la máscara eso lo iba a decir de los cojones le desplegamos ahí la máscara al trazado y lo podemos retocar si tocamos control alt y le damos al ratón veis que se redondea ponen ahí como curvadas redondeada hacen como el típico isis si le dais a una lo hacen una si las tenéis todas seleccionadas y lo hacéis pues lo hacéis sobre todas si seleccionáis todo pues ya veis lo podéis mover la máscara y si la seleccionáis y sacáis eso podéis rotarla por ejemplo double click vale correcto seguimos y ya está control z y nada voy a mover un poquillo esos puntos move some mover dos y mover dos etc vale pues aquí estábamos correcto y eso seleccionamos toda la máscara y como veis se seleccionan todos los puntos y los movemos select all mascaras and move it puntita different nos vamos al final del timeline enano de keyframe y tras haber puesto un keyframe en el trazado de máscara posponemos otro correcto entonces se mueve así que bonito que queda hasta ahora vale volvemos aquí si nos vamos al start offset en offset en offset y como veis en offset pues te borra de final hacia inicio oh ahí sí oh ahí sí muy interesante entonces vamos a poner los keyframes alineación ahí ahí y muevelo un poco más yo lo muevo un poco más voy a empezar con un poquito de offset vale correcto para que veáis la línea de inicio luego lo luego lo tocamos vale ok then fix it later correcto no me grites eso ha sido muy rápido no se que ha hecho pero bueno volvemos a moverlo en posición y por ahora vemos que tenemos esto que es súper bonito what happened there? pero darle tiempo darle tiempo ya sabes que esto requiere tiempo vale entonces volvemos volvemos cogemos la opacidad 100 vamos al inicio y 0 y un poquito más adelante lo ponemos ahí si en 0 si en 0 vale 100 entonces seleccionamos todos los fotogramas copiamos y pegamos se leó como hay un frinky frinky si seleccionáis todos los keyframes y le dais al alt y movéis el último o el primero se comprimen todos con la distancia de tiempo y dando el botón derecho vamos a ir ha ido súper rápido todo porque soy una máquina pero eso hemos puesto los keyframes en mantener vale mantener significa que hasta el siguiente keyframe van a tener ese valor correrlo vale si entonces voy a volver a mover la máscara ya está moviendo mucho teniendo el cursor en el inicio está mareando con tanto y veis que tiene ese broto al principio vale si hace un brrrr al principio movemos brrrr 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 entonces entonces volvemos al inicio ahora habla portugués o brasileiro movemos un poquito más la máscara movemos un poquito más la máscara y y y nos vamos al medio en el medio o nos vamos al medio no nos vamos al medio no nos vamos al medio go to the first frame again man ok put it here y estoy moviendo esto y bueno ya veremos que hacemos he is mad vale with himself si nos vamos al en offset en offset hay un keyframe aquí que hemos puesto keyframe move end ahora veis you see that que la flechita se va desplazando la flechita is moving the arrow is moving correctly como veis empieza porque tenemos el start offset a 10 entonces vamos a copiar esto de la opacidad y lo vamos a pegar ahí a muerto y transparente para que todo el rato lo haga a lot a lot a lot control c control v a muerte control c control v a muerte lo se es muy putre correcto es putre pero es lo que hay se le podría poner un wiggle a la opacidad wiggle pero bueno lo hacemos así y ahora mismo ya tenemos esto ok como hemos puesto el start offset y el end offset pues todo se mueve correctamente y queda más guay si oh yeah oh yeah queda mucho más guay ahora let's go fucker entonces lo voy a hacer va a ser y poner los dos a ver let's see let's see para que empiece como más empiece como un poco estático aquí yo creo que empieza mejor before it started static and now it makes more moving entonces lo voy a recortar vale para que sea más rápido you move the keyframe eso simplemente es eso ahora es más rápido si mueves los keyframes más hacia el final va más lento vale correcto y por ahora tenemos eso perfecto seleccionamos los keyframes f9 nos vamos ahí al editor de gráfico seleccionamos todos y hacemos esto y vemos como queda we are doing this correcto uh muy loco no very crazy entonces mmm si how you would solve this bitch I don't like very much yo a mi tampoco entonces que va a hacer no 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 control z nos dejamos como estaban correcto lineal perfecto lineal cogemos la máscara la movemos al inicio otra vez está moviendo mucho la máscara ni entonces vamos a tener veis que está más enganchada no si ahí llega a ir al final control z de nuevo again control z vale y ya vamos a duplicar la onda duplicate y cambiamos el color para diferenciarla change the color ok por aquí por ejemplo amarillo va amarillo va yellow amarillo yellow and blue always work entonces si vais al conmutador veis que sólo veis una vamos a redondear vale ser distinta de la otra uuuh that's magic si os acordáis es control all y controles la máscara seleccionada ya tenéis dos como veis sólo se ve uno control all click entonces seleccionamos ahí vamos a los conmutadores y definidores y los ponemos en pantalla screen y teniéndolo en pantalla pues ya se ven los dos y además si os quedáis hacen esa mezcla de color que hay momentos en que se ve como más blanquito no sé es bonito si es bonito es bonito si 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 y no y ahora ya es cuestión de duplicar y duplicar vamos a hacer otra duplicate en duplicate para no la máscara take the mask jeje y también la modificamos no sé modify seleccionamos todas las tiramos así modify mask movemos la máscara en sí para remove cambiamos el color change color the effect oh yeah y como veis esta viene de más lejos it's coming from la posición final es básicamente la misma veis que se va modificando you see a ver desplegamos around it in the middle porque lo que hemos hecho ha sido redondear de como teníamos un keyframe puesto y hemos puesto el redondear correcto justo en el keyframe del final exacto pues va desde lineal a redondico por ejemplo está chulo está chulo pero lo está explicando mal porque el keyframe que ha redondeado es el del medio yo creo entonces va de lineal a redondico y vuelve a terminar en lineal pero está chulo igual aunque lo haya explicado con el culo y por ejemplo pues seguimos duplicamos la onda la ponemos verde por ejemplo seleccionamos la máscara seleccionamos la máscara eliminate lo borramos y generamos una máscara nueva para volverlo a hacer ok so repeat the process y recordar que tiene keyframes aplicados por lo que está duplicado los únicos que no tiene ahora son los de la máscara que hemos eliminado y volvemos a poner ok y ya veis si dirais redondea y ese y tal y yo qué sé ejemplo correct so it's nice rounded si ya está bien ok i think so y ahora esta viene desde fliuuuu y se va para allá please go there now y bueno yo creo que entendéis ya bien el sentido y como se hace y ya está i think so se podría hacer se puede hacer con el saber que tiene ese glow exactly but a ver a ver a ver está tocando la máscara si me voy a la máscara por ejemplo pushing the mask again a boring guy selecciono toda can push it y me la llevo to 1.5 velocity he puesto un keyframe de inicio better no lo he puesto bien así and stop when needed vale y lo mismo se va a mover entonces como se va a mover va a hacer lo mismo que nada más vale correct y lo que os decía yo creo que ya está yo creo que también se podría hacer con el trazo más resplandor por ejemplo trazo y resplandor y trazo y resplandor y no sé y y un colorama un colorama un colorama high and high high hue saturation algo así vale vale como veis estoy generando una nueva capa estamos modificando nueva capa la máscara un poco ya están los huevos como veis pues ahora tenemos una naranja también vale y es eso ya está yo creo que hasta ahí como que queda bastante claro it's quite clear yes con la máscara aplicar el saber y mover un poco la máscara o no moverla también podríais utilizarlo ahora estoy haciendo la lila ya por terminar con los colores finish finish with colors también podríais he estado diciendo no lo vamos a ver no no lo vamos a ver porque no lo he grabado entonces no lo vamos a ver estás diciendo cosas que no va a poder enseñar yo sigo ya diciendo máscaras pero bueno lo voy explicando eso podríais hacer un podría yo no lo voy a explicar un trozo automático exacto sobre un logo sobre una una imagen un vector no sé si hay un tutorial anterior sobre eso pero con las máscaras que te de esa aplicación exactamente echarlas eso copiarlas y pegarlas sobre una onda no está un poco mal explicado pero bueno y el saber se aplicaría sobre todas esas máscaras vale vais a poner layer mask o sea que si tuvieras más máscaras en una misma layer también te lo haría lo que pasa es que no podrías modificarlas por separado unas de otras vale podríais por ejemplo si cambiar el movimiento de la máscara en sí pero todos los efectos que tenga claro la opacidad que sube y baja serían sincrónicas no afectarían a las dos máscaras por ejemplo si lo haces en capas separadas pues puedes modificar más más parámetros correcto y eso como habéis visto he puesto una más y poco más vamos a generar una nueva composición 1090 1080 tal la composición original la echamos ahí y pues tenemos eso y si duplicamos la comp por ejemplo le cambiamos la rotación a 180 y de nuevo nos vamos a dar los conmutadores definidores o modos y cambiamos a pantalla veréis que ahora tenemos pues el doble de cosas vienen por los dos lados vale y coming from two sides oh my god y nada si lo duplicamos 75 millones de veces pues podemos ir haciendo ahí una composición sobre composición composición sobre composición composición sobre composición lo mismo ahora las rotamos lo único sería fijarse y cambiar las escalas para que no nos queden cortados los bordes de la composición en sí porque si no se ve esto vale entonces sería cuestión de seleccionar y como claro si fuera otro tipo de imagen sería deformado pero como estos son líneas lo verdad es que la deformación no se nota porque es geométrico y por ejemplo ahí hay cuatro y yo que sé puedes duplicar las cuatro hacer ocho y montar ocho vale o dieciséis y eso yo creo que más o menos con esto ya estaríamos por hoy yo creo que sí también parece correcto correcto muchas gracias por tus explicaciones de hoy señor pues eso pues nada como siempre suscribirse darle al like compartir darle a la campanita y todas esas mandangas y poner comentarios hacer peticiones hacer críticas lo que sea pero cántanos hombre lo que te la gana cantanos como siempre nos va a cantar hoy lo siento pero no os voy a cantar estoy enfadado me han dejado tirado capachado yo tendría que estar volviendo del padel ahora pero no he llegado hasta la puta pista de padel en otro pueblo se llama el colega me dice me duermió pues vete a la vida entonces eso como estoy cabreado hoy nos canto es comprensible que nos cante hoy bueno nos vemos en el siguiente a luis muchas gracias eh por la explicación de hoy ha sido bastante interesante yo creo eh